...la lista que la idea es hacerla el sábado a las 7 de la tarde en nuestro local partidario de Suipacha 28, Suipacha, casi Buenos Aires. Y bueno, invitamos a toda la comunidad, a quien quiera acercarse, conocerán los candidatos, un poco escucharán sus propuestas, sus expresiones, es una lista que realmente me enorgullece porque es toda gente joven, gente nueva, gente con muchas ganas de trabajar. A mí me pusieron ahí como máquina siempre para un poco para el apoyo, pero bueno, son decisiones que se toman en los partidos y que después de amplias discusiones, debates, posturas, y que lógicamente eso es muy bueno. El debate interno de cada partido es muy bueno y las decisiones se toman en base a una democracia interna y uno tiene que adaptarse a eso, a pesar de que por ahí uno muchas veces esté conforme o no esté conforme. Y eso es lo que pasó en el CAS. Si por ahí te adelanto a la pregunta del posicionamiento político. Sí, exactamente, ¿qué fue lo que llamó la atención? Pura, no, nos llamó la atención. Bueno, mejor algo. El CAS tiene resoluciones internas que se respeta la decisión del afiliado, del simpatizante, de quien realmente trabaja, nos ayuda, simpatiza con nuestro espacio. Y bueno, esta vez no había unanimidad de criterio en cuanto a diferentes puntos, hubo... No voy a contar toda la historia retrospectiva de por qué esto, por qué no aquello. No entro en ese tipo de... Directamente se tomó esta decisión porque mayoritariamente la agrupación tomó esta decisión. Y bueno, iremos con la boletita corta. Acá está, la boletita corta. Y es el último cuerpo. Bueno, lógicamente hay que cortar y de acá para arriba libertad. Hasta en nuestra agrupación libertad para votar a quien se prefiera. Y creo también se puede votar la boleta corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!